Voy a jugar a los verdores, color a la cabez Que sigan a lo que es todo, que siguen a mí entre los corazones Porque yo soy de los hombres, y en los odios De la mujer, de los barajas, hay que saber para mí Ya sabes cuál es la soña, pero ya me vas a cruzar Vaya después de perdido, ahora voy a volver a jugar Y así juegas sin malicia, porque no le tienes miedo De la mujer, de la mujer, de la mujer, compañero Y así juegas sin mal, amigo Y así juegas primero Y así juegas sin mal, amigo Y así juegas con lo que es todo, que no le tienes miedo Y así juegas sin mal, amigo Y así juegas sin mal stripe Y si fuera así malicia, ¿por qué no le tienes miedo? Esperando a sus adiós, a lo que sea un camarero, Dicen, se viva el amigo, y es que yo llegué primero.